¿No tienes miedo de contagiarte? Tengo miedo a la muerte. ¿Tú no tienes miedo? No duerme en las raíces de tu querido Jasmine bajo tierra. ¿Por qué entonces tendría miedo de ir ahí? Tengo miedo de morir antes de alcanzar mis sueños. Mustafa es muy joven. Ya es muy duro para mí. No quiero que él tome esa responsabilidad. El príncipe Mustafa... ¿Qué? ¿No se encuentra bien? ¿Está enfermo? Está bien, está bien. No te preocupes. Gracias, Alá. Tengo miedo... de morir sin pasar suficiente tiempo contigo. No digas esas cosas. Cierra los ojos. Ciérralos. Terminó la batalla y vuelves. y tú la ganaste. Estás de regreso en tu caballo. Todos salen a las calles. Están ahí para saludarte. Toda la ciudad está celebrando. Nadie pasa hambre. No te rías. No abras los ojos. Ciérralos. Tú desfilas por la calle. Y todos están agradecidos. Te dan flores y te gritan. Larga vida al sultán. Larga vida al sultán. Y después... regresas a mí. Me estás esperando en nuestro jardín secreto. Bajo el jazmín. Con tu vestido blanco. Tu esencia se mezcla con los jazmines. Su aroma es mejor junto al tuyo. Y te abrazo fuerte, muy fuerte. Alá, qué suerte tengo. Muchas gracias. ¿Cómo está mi hijo? Nada ha cambiado, mi sultana. ¿Qué está haciendo? Lleven la cuarentena. No dejen que se propague la enfermedad. Es un milagro de Alá, sultana. Ella no se ha contagiado. No tiene síntomas. Por Alá. Alá está bendita. Si me lo permite, me gustaría llevármela para examinarla. Seguro. Llévenla a los baños también. Y denle ropas limpias. Sultana madre. Nuestro sultán... se pondrá bien. Yo lo creo. Y usted... también debe hacerlo. ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué la trajo hasta acá? No se asusten, ella no está enferma. A pesar de haber estado con el sultán, no ha contraído a la viruela. ¿Cómo puede no haberse contagiado? ¿Cómo pudo escapar de las manos del ángel de la muerte? No lo sé. ¿Cómo es que no murió? No hay ninguna cicatriz ni mancha en su rostro. No lo entiendo. Es bruja. Es una bruja. Sultana. Sultana. Me encontraba en Bursa. Viajé hacia acá lo antes posible. ¿Cómo está nuestro sultán? Querido Juday, esperamos un milagro. Mi hijo. El sultán no está bien. Le pido que nos apoye con sus oraciones. Esta es una prueba para nosotros. Mientras el hombre no pierda la esperanza y ore, Allah lo escuchará y lo hará más fuerte. Que así sea. Que así sea. Sultana. Deje que me quede junto al sultán, por favor. ¿Por qué dejan que ella entre? La enfermedad es contagiosa. Es un milagro de Allah, Juday. Ella ha permanecido junto a mi hijo y no se ha contagiado. Señorita, espere. Deje esto cerca del sultán. ¿Qué es esto? Es una pequeña caja. Dentro de ella hay oraciones de protección para su majestad el sultán. Si es la voluntad de Allah, las oraciones lo sanarán. Que así sea. Es la vara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy aquí, Ahmed. Estoy aquí. Aquí contigo. No, no, no. 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 No, no.